San Vicente de Paúl, amigo de los pobres. Nació San Vicente en el pueblecito de Puy, en Francia, en 1581. Era el tercer hijo de una familia de seis hermanos. Vicente pasó su niñez en el campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño, era generoso en ayudar a los pobres. Sus padres tenían que trabajar la tierra para poder vivir. Un día, un tal señor Comet convenció a su padre para llevarlo a Dax y allí a estudiar con los padres franciscanos. El joven Vicente se encuentra hecho un estudiante gracias al abogado señor Comet, que había adivinado la despierta inteligencia del muchacho. Cuando Vicente terminó los estudios en Dax, su padre quiso que estudiara en la Universidad de Toulouse. Para costear los gastos, tuvo que vender la mejor pareja de bueyes que poseía. En 1600, cuando tenía 20 años y aún no había terminado los estudios de teología, consiguió que el señor obispo de Perigueus, que era muy anciano, le ordenara de sacerdote más tarde terminó sus estudios en Roma. El joven sacerdote busca honores, consigue entrar a formar parte de los capellanes de la reina Margarita de Valois y llevará a ser subconsejero formando parte del Consejo del Reino. A los 30 años, después de muchos sufrimientos, decide consagrar su vida a los pobres. El 2 de mayo de 1612, entra en la iglesia de Clipsy, un pueblecito cercano a París. Es la primera vez que va al servicio del pueblo de Dios. Sus peligreses estaban encantados, le veneraban. Restauró la iglesia que estaba en ruinas. En 1613, se despide de sus peligreses de Clichy y entra en París, al servicio de los señores de Gondí, gente muy rica. Tenía el título de general de las galeras, algo así como ministro de Marina. Comienza su nuevo trabajo, preceptor del hijo de los Gondí. Hace bien su cargo de preceptor, pero al mismo tiempo enseña el catecismo a las pobres gentes de los campos de los señores. Vicente hace un trabajo de misión. Renueva activamente a sus cristianos. La señora de Gondí quiere que Vicente sea su director de conciencia. Pero en 1617, sin dar explicaciones, se aleja de los Gondí y se va a la parroquia de Chatillon-les-Dombes, una población de 2.000 habitantes. No tenía un sacerdote. Predica en Chatillon y les anima a socorrer a una familia pobre, donde todos están enfermos y no tienen a nadie. La gente se vuelca a ayudar a la familia, pero Vicente organiza la caridad para que no vayan todos a la vez y no les falten socorro y alimentos. Entrando en París, organizan una coalición para que Vicente vuelva. Y apenado, pero diferente, el cura de Chatillon toma el camino de la capital. Y el 23 de diciembre de 1617, entro de nuevo en la casa de Gondí, donde he recibido con bienvenidas y alegría. El señor de Gondí le confía una nueva tarea, atender a la parroquia de la cárcel de las Galeras. Atiende y predica a los galeotes. El rey le nombra a Capellán General de las Galeras. Vicente se desvive por sus nuevos peligreses. Se cuenta que un día tomó el puesto de un galeote, que estaba agotado de remar por el esfuerzo y por los latigazos del comitre. El 17 de abril de 1625, firma con los Gondí, un contrato para fundar la congregación de la misión Padres Paúles. Dos meses más tarde, muere la señora de Gondí. Feliz por ver realizar esta hermosa obra. Vicente trabaja sin descanso. Organiza grupos de damas para ayudar a los pobres. En este tiempo, conoce a Luisa de Marillac. Luisa, viuda de 34 años, bajo la dirección del señor Vicente, consagró su vida al servicio de los más pobres. Vicente le confió la dirección de todos los grupos de damas de la caridad. Pero además, Luisa quería reunir y formar a chicas jóvenes para este servicio. En noviembre de 1633, Luisa reúne en su casa a varias jóvenes y las prepara para ser siervas de los pobres. Esta fecha se considera como la fundación de las hijas de la caridad. La primera hija de la caridad fue Margarita Nassiu. Murió muy joven por compartir su cama con una enferma de peste. Amaba tanto a los pobres que murió víctima de la caridad. Las hermanas reparten comida, cuidan a los enfermos y a los ancianos, enseñan a las niñas pobres de las aldeas y sirven a toda clase de pobres. Forma en París a nuevos sacerdotes. Envía a los misioneros a Madagascar. Organiza la caridad. Vicente ora a Dios. Predica misiones en los pueblos. Da retiros y conferencias a las hermanas. Organiza socorros para los campos de batalla. Funda nuevos hospitales. Lleva todos mensajes de amor y esperanza. El 15 de marzo de 1660, Luisa de Marillac, rodeada de sus hijas, entrega a su alma a Dios. Después de una vida entregada generosamente a los pobres, es la fundadora de las hijas de la caridad. Vicente ya tiene 80 años, pero su mente está en plena lucidez. Escribe cartas a los misioneros. Reza. Unos meses después, el señor Vicente está muy enfermo. Se hace levantar y lo acomodan en un sillón. Le rodean los sacerdotes de la misión y los hermanos llenos de emoción. Le piden bendiciones para las hijas de la caridad, para los pobres. El señor Vicente bendice a todos. Está cansado después de una vida, después de una intensa vida entregada a los pobres. El 27 de septiembre de 1660. El señor Vicente pasó la eternidad a recibir el premio prometido por Dios, a quienes se dedicaban a amar y hacer felices a los demás. Tenía 80 años. El santo padre León XIII le nombró patrono de todas las asociaciones de caridad. Pero el señor Vicente vive. Abrió caminos de amor y esperanza. Tras sus huellas, miles de hombres y mujeres siguen demostrando que Cristo resucitado vive en los pobres. Los vicencianos han llenado el amor del perfume de la caridad. Han hecho de sus vidas pan, alegría, rosas, estrellas para regalarlas al amor. San Vicente y Santa Luisa, fieles a la inspiración del Espíritu Santo, se dejaron conducir por su fuerza creadora para servir a los pobres, sus amos y maestros. Cuatro llamas organizadas en forma de una paloma, símbolo del Espíritu Santo. Cuatro llamas, cuatro grupos de caridad y misión. Damas de la caridad, 1617. Congregación de la misión, 1625. Hijas de la caridad, 1633. SSVP en 1833. Hijas de María en 1847. Y después otras ramas del laicado vicenciano. Cuatro llamas, cuatro horizontes, el mundo es su diversidad, como lugar de caridad y misión para la familia vicenciana. ¡Fin! Los cuatro teishugos japoneses. Marcos, Carlota, Sabela, Jesús. Tercero educación primaria.